Nema Quintal Nema Quintal de peso, peso, olisbú Sancurada, recreativo y zoventudio y boxervicio para promover en el local Si es moderno, vaya a tiempo normal Ah, no es así que ve Oja tiene necesidad de club de basquetbol Acompaña que puede escuchar Hacara que siga tu reta Há una creja mucho que te contribuye Ah, no es marido de ese güey tú Que ve me cao en el baile Talento que en tu canto más que a mi mutu rabo Pide pecho, coluna na clase O que te dice, mariquita bergenbira Si pesa husri, hau ni le rasi Ne la barik se pertara que liris Repuja tetum de letu Energy toni wang, nen aglossu, nen perigo, nen pa Nema kintar bot Bairu nebe historiku, ema nunca bot Bairu riku ho talentu, mes un bayronot Tane sentiru familia, hakat mai sentiton Ey, ya Nema kintar bot Bairu nebe historiku, ema nunca bot Bairu riku ho talentu, mes un bayronot Tane sentiru familia, hakat mai sentiton Ey, ya Come satiru, flow, ya hau ne barone bro Debaru multi talentu, ema barak ma se bow Naka rami lalou, ma brada boy, you know Haturu repi ali hurra, mutu kui huishou Nema kreppem nori dhale, cola po mandela frigo Ere brzante kintar bot Nara me dealing with my boys Haltama horejala, hobetomu simarozo Hachurba croconilu, katakbairu neje tojo kintar bot Nara me dealing with my boys Más que conllece el bairro, no me gusta el problema Me gusta la boca, la gente tiene familia Pero tiene que tener problemas de familia La familia está en el bairro, está en la casa Más verán la identidad El bairro histórico es más barra Me conoce, contan ahí de la calle Todo el Quintal Boss, Magne Viva Quintal Boss, el bairro de Rambol Oh, shit, colaboración en el street Ráp, ¿en Quintal Boss? De la naranja, yo me lo tengo O Tama de Esmai, de que bien la fatiga Tiene rap, de amor, acompañe el jugador No es completo, hija, no es la fatiga, no es la fatiga No es el hielo de la fatiga, no es el hielo de la ciudad No es el jura, no es el soque, la diá Hacar a la carta de cultura, que exista lo que yo hago, ter buca Lo que yo hago, desporto, a cada fulano Todo el mundo quita, contribuye Sáima casta, o que gas, gas y vas, quita ras No es el jura, no es el bairro de la diá Quinta el bairro de la sangre, no es el bairro de la sangre No es el marrón, no es el bairro de la sangre No es el bairro de la sangre, no es el bairro de la sangre Agradece a Tapa México y no es el aso Oribele, capacita, joven, roto, ni el potencia privado Viso